No tiene que generarlos, eso es su obligación de acuerdo a la constitución política del Estado. ¿Y qué alternativa tenemos? Unificar la lucha. Por un lado estamos peleando los padres de familia, por otro los maestros, por otro los trabajadores. Lo que corresponde es pelear en forma conjunta por la creación de fuentes de empleo, mayor presupuesto para educación, para salud y respeto a todas las organizaciones sindicales elegidos democráticamente por sus bases. ¿Va a continuar la 070, profesor? ¿Hay alguna forma de poder implementar o plantear el cambio de esta normativa? En el último congreso del Magisterio Urbano Nacional se ha rechazado la ley 070 y se ha pedido su abrogación y la convocatoria a un congreso donde se elabore una nueva ley educativa. ¿Esto es una propuesta pero no se tiene? El día viernes tenemos una conferencia nacional donde vamos a determinar que las medidas sean a nivel nacional y se pelea para el cumplimiento de las resoluciones del XXVI Congreso de la Confederación de Maestros Urbanos. En el tema de la depoja, ¿cuál es la solución que se cierre?